En la sala de juntas de la alcaldía se posesionó en las últimas horas la nueva tesorera del distrito de Barranca Bermeja, la profesional Isolina Tirado Silva. Darle gracias a Dios y al señor alcalde por esta oportunidad que me ha brindado y por supuesto cumplir con todos los lineamientos que existen tanto en la tesorería como en el plan de desarrollo que tiene contemplado nuestro alcalde municipal para el 4N y cumplir con todas las expectativas. La nueva funcionaria se desempeñó durante la administración del entonces alcalde Carlos Alberto Contreras López como directora de INDERBA. Y como servidores públicos poder servir de la manera más apropiada, transparente y condicional a toda la administración municipal y a todos los proveedores, contratistas, empleados, toda la comunidad que de alguna u otra manera requieran los servicios de tesorería. También la nueva tesorera distrital de Barranca Bermeja se desempeñó como directiva de la caja de compensación familiar CAFABA.